¿Cuál es tu nombre? Néstor ¿El Néstor qué? Néstor de los Tampas Néstor, tú estás siendo acusado del tema ese de la venta de la famosa bebida Montaig ¿Qué tú tienes que decir con relación a eso? Yo simplemente era un vendedor que como toda gente humilde quiere encontrar dinero sin tener que robar ni hacer lo mal hecho yo empecé en ese negocio a través de unos compañeros que lo vendían de piedra blanca ellos me dijeron que el negocio rentaba porque por cada trago le salía a 100 y uno lo vendía a 150 que se ganaba a 50 redondo, limpio uno no tenía que hacer nada, simplemente hacer el pedido uno lo encargaba y ellos se lo traían a su misma casa lo primero yo empecé con 50 el pedido me lo dejaron en piedra blanca porque como no me conocía ni nada yo tuve que subir a buscarlo allá a piedra blanca, a los 50 tragos yo lo compré un miércoles y lo empecé a vender el jueves y el mismo jueves se terminó luego yo llamé al muchacho ¿El miércoles santo? Ajá, el miércoles santo ¿Era tu primera experiencia vendiendo esto? Ajá Entonces, yo hablé con el muchacho, le tiré y él me dijo nosotros no estamos trabajando hoy bienes santo te lo podemos facilitar el sábado porque yo he pedido ciento porque como el negocio era rápido yo en calle 200 entonces él me dijo ¿De cuándo? Ajá, yo te lo voy a llevar eh, antes de las 12 ese pedido llega ya ha sonado abonado bueno ellos primero se depararon en piedra blanca entregaron un pedido que hicieron luego cogieron para Maimón y vinieron llegando a mi casa como a la como a la una casi a las dos de la tarde Néstor ¿Y quién eran esas personas? Vendedores de piedra blanca también amigo de uno porque yo lo probé allá ¿Y de dónde venían esos tragos? De la capital ¿Y venían listos a sí mismos? Sí, ellos, ellos incluso uno le hacía el pedido cuando yo empecé yo le pregunté si podía irlo a buscar porque yo estaba atareado porque necesitaba los tragos para empezar el negocio porque si dejaba 50 de ganancias sin uno hacer nada dejaba un dinerito y uno como no tiene bueno yo le dije si tú quieres yo lo puedo mandar a buscar o yo lo voy a buscar me dice no nosotros tenemos un pedido y te lo vamos a llevar allá mismo entonces yo me lo dejaron en ese negocio y me hicieron un pedido también como de 200 y me dejaron los míos cuando yo hice el segundo pedido y también le pregunté que si yo lo podía ir a buscar como era Sábado Santo me dijeron lo mismo que no que yo me lo traía aquí porque también tenían otro pedido de maimón y de piedra blanca entonces cuando ellos llegaron que fue alante de la familia mía también y yo no estaba solo mi mamá estaba en la casa cuando ellos llegaron ellos pararon la guaguita me dijeron donde que lo vamos a a entrar en el freezer porque es una bebida congelada yo aquí yo tengo un freezer aquí congelada en el sentido ellos vinieron con su neverita su cosa y ellos mismos lo agarraban que en un video yo hice mi celular ellos mismos agarraban sus cosas las empacaban y las empacaban ellos mismos que yo no tuve que ponerle la mano a eso más que para venderlo o sea y tiene más tú tienes no yo soy terminaron y eso terminaron todo Néstor y tú no sabía lo que estaba vendiendo no porque yo lo consumí yo coge mi traguito y me lo bebía también porque en verdad era un trago bueno y tú no sabía de dónde venía cómo se publicaba no, no, no que era de la capital incluso yo llamé el muchacho allí porque yo me puse nervioso cuando pasó lo que pasó el incidente yo llamé el muchacho y le dije mira yo necesito otro pedido para ver si él me lo facilitaba y me daba la dirección o algo porque eso fue lo que me dijeron que hasta que no diera con la gente que me lo vendieron iba a tener inconveniente bueno yo me atreví a ponerle un mensaje el muchacho el que me lo trajo yo le tiré primero y me dice él no estamos trabajando ahora vamos a empezar a trabajar de miércoles a jueves digo yo yo estoy aquí en la capital si tú quieres yo lo puedo pasar a recoger porque yo estoy aquí de una tía mía tú me dejas saber me manda la ubicación me dejas saber dónde yo lo puedo encontrar él me dice nosotros vivimos nosotros somos de de sector vivienda me dijo de sector vivienda bueno cuando me dijo así que yo no estaba trabajando yo no le tiré más para no alertarlo después le tiré el muchacho yo digo yo al otro muchacho porque son como dos uno que lo como que lo como el dueño digo yo jefe y el otro que lo riega yo le tiré como el dueño y le digo yo dígame hermano y usted me dice dígame hermano todo bien digo yo sí yo necesitaba otro pedido me dice no ahora no estamos trabajando estamos de vacaciones lo mismo que me dijo estamos de vacaciones pero de miércoles a jueves yo te lo puedo facilitar bueno le digo yo ah pues está bien entonces me tiró después del rato me tiró un un cártur de la situación que pasó primero con la primera con la primera víctima me dice insonador pasó pasó un caso digo yo no te he entendido porque yo escuché que pasó que hubo algo pero no era una falsa alarma yo tratando de despistarlo a ver si me da la ubicación o algo digo yo pero eso fue una falsa alarma no pasó nada grave me dice que ah ok entonces cuando me mandó el cártur ahí no te he entendido que yo no te he entendido Gracias por ver el video.